lo que quiere el gobierno de la provincia, lo que quiere el gobierno nacional, ¿qué nos puede decir con respecto a todo esto? Bueno, en principio la gran preocupación es la improvisación, es la primera palabra que se me viene sin duda, que después de esta cantidad de meses se tomen estas medidas con tanta improvisación y tanta imprevisibilidad. Sin duda, Mendoza, desde el primer momento de la pandemia nos hemos ocupado particularmente del regreso de los mendocinos a su hogar en distintas etapas de esta pandemia, sin poner en riesgo la salud del resto de los mendocinos, que esto es lo que me gustaría además dejar muy en claro por algunas declaraciones o algunas cosas que se mencionan. Por supuesto que hay que ser muy cuidadosos con la posibilidad de algún ingreso de la cepa, pero también tenemos que cuidar integralmente a todos como desde el gobierno de Mendoza lo venimos haciendo. La verdad es que Mendoza ya desde hace un tiempo, desde el primer momento en que se recomendó especialmente el cuidado de los argentinos que venían del exterior, pusimos un operativo especial que lo tenemos vigente en forma conjunta entre los ministerios de gobierno, de salud y de seguridad y este ministerio, donde se hace un control por parte de la policía turística. Nosotros tenemos acceso a la declaración jurada que hacen cuando ingresan los mendocinos desde el exterior. Una declaración jurada, se hace la contratación de que la persona está cumpliendo el aislamiento en el domicilio. En el caso de que no se realice, se hace por supuesto la denuncia penal correspondiente y se les indica el lugar a donde tienen que hacerse el tercer test que se hace una persona que viene del exterior, que se hace a través de los efectores públicos justamente para que Epidemiología de la provincia pueda hacer sus controles y su seguimiento. Creo que esto es lo que no han hecho otras jurisdicciones y que por eso han tenido un nivel de incumplimiento tal como manifiestan la Directora Nacional de Migraciones, por ejemplo, que dice que hay un 40% de personas en el país incumpliendo una cifra bastante lejana a lo que está ocurriendo en Mendoza. Mariana, ¿sabe cuántos son los mendocinos que están fuera del país y que en este momento no están pudiendo regresar? Es muy difícil tener ese número porque entre los conflictos que están ocurriendo es que justamente se ha establecido un cupo de 600 personas por día, pero no se sabe bien quién le van a dar esa prioridad, a qué aerolínea, a qué destino se les va a dar prioridad. Lo que les puedo decir en términos generales es que se calcula que son 1.400 argentinos por día que están quedando en el exterior teniendo en cuenta la disminución en el cupo que ha habido. 1.400 argentinos, insisto, por día por la cantidad de días que esté la medida que tampoco se tiene muy claro hasta cuándo se extendería. Ya hay gente que los está llamando, licenciada, me refiero, el año pasado el operativo de repatriados lo llevaron adelante ustedes a través del Ministerio Cultura y Deportes. Ya hay gente que se está comunicando, gente que está fuera de la Argentina, que ha viajado a colocarse la vacuna a otro país, que tomó su periodo de vacaciones ahora y que está preocupado por el regreso y que no saben qué hacer. Sí, sin duda. Lo que pasa es que la situación es realmente distinta porque en aquel momento el Gobierno Nacional, que es quien tiene competencia en este tema, el tema de las fronteras extranjeras, realmente es un tema del Gobierno Nacional que nosotros podemos colaborar. No ha dispuesto ningún operativo de repatriación particular, más allá de ese cupo de las 600 personas por día, que por supuesto, una vez que ya ingresan los mendocinos, en particular a la Argentina, no tienen ninguna dificultad en llegar a Mendoza a cumplir su aislamiento domiciliario, que insisto, va a ser estrictamente controlado como lo venimos haciendo desde hace un tiempo. Bueno, es todo un tema, la verdad, porque sí, es claro lo que usted explica, el tema de frontera es un tema nacional que al Gobierno de la provincia solo tiene competencia en esto de colaborar. La otra mirada de esta entrevista, o le quiero consultar ya que estamos conversando, es respecto del receso.